El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Tuluá se prepara para dar inicio a la primera fase de la jornada única escolar. Alrededor de 500 millones de pesos fueron destinados por el municipio para esta etapa. Y en deportes, Cortulúa buscará cerrar con victoria el primer semestre de la liga. Este sábado recibirá en casa a la equidad. Angie Córdoba, la atleta que se destacó en Medellín, competirá en el Prix Internacional de la Disciplina que se realizará en Cartagena. En Tuluá hay mucha desinformación con respecto a varios eventos. En la campana les cuento cuáles. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega nuestra señal en el centro y norte del valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de sus dispositivos electrónicos a nivel mundial. Estas son las noticias del día. Un hombre de 52 años falleció la noche anterior en una clínica de Tuluá luego de ser víctima de un atentado sicarial en el corregimiento de Aguaclara. El hecho se registró en el callejón El Diamante, del sitio conocido como Las Palmas, en el corregimiento de Aguaclara, cuando al parecer dos desconocidos atacaron con arma de juego a José Anuar Ortiz. En el día de ayer ayer estamos trabajando. Cuando escuchamos los disparos y el señor ahí cayó, pues cuando yo ya vine, ya el señor está herido. La víctima de 52 años, a quien le propinaron varios disparos en la cabeza y en el toras, falleció horas más tarde en un centro asistencial de Tuluá. Se llamó a la policía y la policía ya dio el permiso para que lo levantáramos y sacarlo hasta afuera y ya lo llevó en la radiopatrulla. Gacha, como se le conocía a este hombre en el sector, era natural de Palmira y residía en el corregimiento de Aguaclara. Desde hace como cuatro años trabajaba él acá, se empeñaba en cargar hornos, en despachar adobe y tejas y todas esas cosas. Él era una buena persona acá siempre como compañero de trabajo. Con este homicidio se elevó a 43 el número de muertes violentas que se han registrado en lo corrido del año en el municipio de Tuluá. El concejal de San Pedro, Diego Fernando Mendoza Tascón, denunció amenazas contra su vida a través de un panfleto que se le advierte que debe renunciar a su aspiración para la alcaldía de ese municipio. Este es el panfleto amenazante que el pasado lunes llegó a manos del concejal sanpedreño. El documento habla de que, como soy ahorita precandidato a la alcaldía, pues que retire mi aspiración, es lo que va a hacer. Que si no, me sujeto a las consecuencias que eso traiga. El Edil manifiesta que no ha sido víctima de llamadas ni reconoce enemigos públicos. Nunca he recibido llamadas, nunca he recibido molestias. El 11 de marzo, por un perfil de Facebook, sí se estuvo molestando un poco en uno de esos perfiles, pero hasta ahora no ha sido más el inconveniente. El enemigo no tengo, tengo contradictores políticos, que es otra cosa muy distinta. Y ahorita que estamos disputando esas precandidaturas, no sé si de pronto, yo decía ahorita en la entrevista que a veces no es el dueño de la olla, sino los velones de la olla los que de pronto se ponen en estas actividades. Con 20 años en la política por el Partido Liberal, lleva 12 en el Consejo de San Pedro y aspira a ocupar el primer cargo del municipio. Anoche tuve la oportunidad de hablar con el codirector del partido, él me llamó, ya más bien preocupado por el tema. Le expliqué la situación, el Partido Liberal estará atento frente a cualquier cosa que pase, más si dentro de la colectividad estamos disputando cuatro candidatos, tenemos el aval del partido que aún no ha sido entregado. Yo quiero no pensar de que esto tenga esa iniciativa, confío en mis amigos, más como digo tengo contradictores que también persiguen candidaturas y precandidaturas, ojalá no se desprenda de allí la situación. Por ahora contará con vigilancia de la policía que ya tiene en su poder este y otros panfletos que denigran de los políticos del municipio de San Pedro. Que den la cara, que si tienen algo que decir, ahí están las entidades como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría para que hayan las denuncias respectivas y no se escondan detrás de un papel. Pues aunque no se ha inventado todavía la esprina para el miedo, yo sigo adelante con mi trabajo, sigo trabajando, creo que esperar que esto no sea sino una manera de intimidarme, espero que no se cumplan lo que allí se dice y sigo trabajando. Alrededor de 30 conductores de transporte informal bloquean a esta hora las vías de ingreso al municipio de Andalucía, en protesta por lo que consideran arbitrariedad de la policía, al impedirles transportar pasajeros desde y hacia ese municipio. El bloqueo está orientado principalmente a impedir el ingreso de vehículos con pasajeros de las empresas Transalónica y Los Tolúes. Se anuncia que el plantón será indefinido. Ampliación de esta información en nuestra emisión de CNS Noticias a las 8 de la noche. Con el conflicto armado, Tuluá y varios municipios del centro y norte del Valle vivieron el éxodo de su gente hacia otros lugares, provocando rupturas en el entorno familiar y detrimento de sus patrimonios. Con la llegada de una unidad de restitución de tierras adscritas al Ministerio de Agricultura, los predios regresarán a sus legítimos dueños. Zarzal, Huacarí, Jamundí y Tuluá se suman al proceso de restitución de tierras que se adelanta en el Valle del Cauca desde hace tres años, el cual ya da cuenta de más de 3.000 hectáreas devueltas a sus propietarios originales. Es así como será intervenido Zarzal en su casco urbano y los corregimientos de Limones y La Paila, que fueron violentados por el conocido cartel del norte del Valle en alianza con los paramilitares. Por otra parte, en el municipio de Huacarí se cumplirán labores de restitución de tierras en los corregimientos de La Magdalena, Pichichí y Huavitas, lugares tradicionalmente turísticos que fueron opacados con la violencia promovida por las AUC, bandas criminales y narcotraficantes. En el caso de Tuluá también se intervendrán los barrios de la cabecera municipal y 13 corregimientos más de la parte alta. Estos en su mayoría sufrieron los embates de las AUC y guerrillas. De esta manera se garantizan las condiciones para el retorno y dar la viabilidad para iniciar los trámites administrativos que llevarán a la restitución de más tierras en el departamento. Con el fin de visibilizar la problemática de salud mental y suicidio que se viene evidenciando en la ciudad de Tuluá y que ha generado preocupación no solo a la comunidad, sino también a la administración municipal, se ha programado un foro orientado a la comunidad en general para la prevención del suicidio. El evento está programado para las 2 de la tarde en el auditorio de la Institución Educativa Técnica de Occidente para este jueves 14 de mayo. La entrada es libre y para todas las edades. El precandidato a la gobernación del Valle, Jorge Homero Giraldo, habló sobre la crisis por la que atraviesa el Hospital Tomás Uribe Uribe e insistió que esta entidad necesita una reestructuración. De acuerdo con el precandidato a la gobernación del Valle, la crisis en el tema de salud es evidente en el departamento. Varios han sido los hospitales afectados por falta de recursos. Ya vemos que han cerrado el Hospital de Buenaventura, se está cerrando el Hospital Liquidando, el Hospital de Cartago, se cerró ya el de Palmira y ahora pues me preocupa lo del Tomás Uribe Uribe, que ya que hay que reestructurarlo o clausurarlo. Jorge Homero Giraldo, quien trabajó 9 años en el Hospital Tomás Uribe, insiste en que la institución necesita una reestructuración y no el cierre definitivo. Hay que hacer un ajuste en la nómina y luego mirar la demanda y la oferta, porque es que nosotros de pronto tenemos una oferta y la demanda que tiene el hospital hoy no es la mejor, porque la gente ha perdido la credibilidad en esa institución. La gente se va a las nuevas clínicas porque los elementos del hospital son obsoletos, porque un día hay médicos, otro día no lo hay. Entonces al hospital tenemos que darle una reorganización y ojalá que las EPS nos colaboren en ello. El dirigente político aseguró que lo más importante es colocarlo al servicio de las clases más pobres de Tuluá y el centro del Valle. Por medio de un decreto, la administración municipal prohíbe la realización de espectáculos públicos entre el 20 de mayo y el 15 de junio. A través de este decreto y con el objetivo de no afectar la programación establecida para la feria de Tuluá, la administración local prohíbe la realización de manera temporal de espectáculos públicos de música en vivo en espacios habilitados y no habilitados entre el 20 de mayo y el 15 de junio del presente año. Esto con el fin de que esas presentaciones no desvíen la atención de los turistas o de los habitantes de la ciudad de Tuluá para asistir a la feria de Tuluá. Las medidas que se tomarán pues obviamente estarán a cargo de la Policía Nacional, quien tiene conocimiento también de este decreto y que estará pendiente de todas aquellas actividades que se realicen sin autorización. De esta medida están exentos los espectáculos de música en vivo que se realizarán en el interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas en el marco del certamen ferial y los que se hagan durante la programación de las actividades de apertura de la feria. Y esperen después de Comerciales en CNS Noticias, la Universidad del Valle realizará un seminario en el marco de la Semana de la Expresión Universitaria. Volvemos en instantes. Gracias, mami. Papi, ¿se me tiene la platica o qué? Imagina todo lo que puedes hacer con lo que te quitan. Denuncia. Hasta la más pequeña extorsión acaba con tu tranquilidad y la de tu familia. El 92% de los casos denunciados se resuelven. Comunícate con las líneas gratuitas 165 y 147. Ministerio de Defensa Nacional. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Tuluá se prepara para dar inicio en el segundo semestre del 2015 a la primera fase de la implementación de jornada única escolar. Alrededor de 500 millones de pesos fueron destinados por el municipio para esta etapa. Un total de 40 sedes que pertenecen a 11 instituciones educativas oficiales de la zona rural plana, media y alta de la montaña tulueña, así como la media técnica de la institución educativa Juan María Céspedes, harán parte de la primera etapa de implementación de la jornada única escolar, que iniciará calendario académico luego del regreso del periodo de vacaciones de mitad de año. Las bondades frente a la modalidad de la jornada única están claras. Tener a los muchachos hoy sin ningún tipo de problema en la tarde, que estén ocupados, es muy bueno. Nadie está negando las bondades de eso, pero el problema de lo público es que es muy complejo cuando lanzan excelentes ideas, pero nadie se fija en un pequeño detalle y es de dónde se va a financiar. En Tuluá la jornada única se implementará con recursos propios del municipio. Los recursos propios son los impuestos que pagan los tulueños prácticamente. Todo lo que viene por industria y comercio, todo lo que viene por pago de predial, esos son recursos propios y estos recursos propios son los que uno tiene la posibilidad de destinarlos a diferentes programas. Los puedo gastar, digamos, o los puedo invertir en lo que yo quiera. El SGP, que es el Sistema General de Participación, tiene una destinación específica. Si ahí me llega plata para agua, así tengo una necesidad sentida en educación, la plata de agua se gasta en agua. Así esté bien de agua, no importa, en agua. Entonces, los recursos propios son limitados porque son los que jugamos para atender diferentes programas sociales. Entonces, nadie discute las bondades de la jornada única. Ya nos comprometimos en iniciar un piloto de jornada única, pero ese piloto nos va a implicar tener que aportar 500 millones de recursos propios para poder garantizar el tema del almuerzo. Yo no puedo tener a un joven estudiando desde por la mañana hasta las 4 de la tarde y no garantizarle su alimentación. El mandatario local afirma que esta medida se toma porque el dinero para implementarla como tal no existe. Nos colocan a nosotros una cantidad de cargas y cosas, pues nos dan plata. ¿Esa plata de dónde sale? De los mismos impuestos. ¿Qué me toca a mí ahora? Sentarme con la Secretaría de Hacienda y empezar a ver qué recorto. Porque la plata es la misma. ¿Qué le recorto a este programa? ¿Qué recorto a este otro programa? Para poder completar los 500 millones para poder entrar en el tema de la jornada única. La jornada única exigirá un total de 8 horas diarias de estudio, fortaleciendo las áreas de matemáticas, ciencias naturales, humanidades y castellano, con una cobertura alrededor de 3.800 alumnos. Por su parte, la administración de Buga ya puso en marcha un plan de recuperación del tiempo perdido por el pasado paro de maestros. Con el paro realizado, los más de 18.000 estudiantes de Buga están a la espera de lo que se defina por parte de la Secretaría Municipal de Educación y de los docentes de cómo se van a recuperar las clases. Sin embargo, en la Ciudad de la Educativa Académico ya se tiene un plan de trabajo para reponer el tiempo perdido. Nosotros trabajamos una jornada única que es de 10 horas diarias. ¿En esas 10 horas les van a poner algún trabajo extra? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se ha planteado? Sí, se van a trabajar las jornadas pedagógicas donde a los muchachos les van a colocar unos talleres sin necesidad de que ellos tengan un trabajo viéndolo para recuperar ese tiempo. A pesar de que se reiniciaron las clases, al parecer hubo algunas voces en desacuerdo con lo planteado en la mesa de negociaciones sobre lo acordado por los directivos y el gobierno nacional. Pasa en las mejores familias, pero la impresión es que de pronto a algunos compañeros nos falta leer un poquito más. Primero, los acuerdos que se firmaron en la mesa de negociaciones en Bogotá entre la Federación Colombiana de Educadores y la ministra Gina Parodi. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que hay un desconocimiento en torno a la historia de lo que son los paros sindicales y específicamente el paro del magisterio. Los docentes tienen claro el promedio y lo que se están ganando como pago por sus labores realizadas. Los estudios demuestran que en Colombia, en promedio, un docente gana millón quinientos mil pesos. Un colonista del Espectador, Mauricio Villegas, plantea frente a eso que un docente tiene igual o mayor responsabilidad que un juez municipal. Y un juez municipal gana cuatro veces esa cifra, siendo también un empleado público. Queda claro, y en el caso de las ciudadelas educativas, que ya está lista la agenda para reponer las actividades que se dejaron de realizar por el paro del magisterio a nivel nacional. William Hortalo Baiza, CNS Noticias, Buga. Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Valle están invitando a toda la comunidad a participar del Seminario de Sistematización de Experiencias, que se realizará el próximo viernes. En el marco de la Semana de la Expresión Universitaria de la Univalle, los estudiantes del programa Trabajo Social desarrollarán un seminario titulado Sistematización de Experiencias como posibilidad de investigación y reflexión en procesos de intervención social. Es importante tener en cuenta que la sistematización de experiencias es un proceso que permite la recuperación de saberes y prácticas de la comunidad, de su historicidad, además de todos sus procesos sociales. Como invitada a este seminario, que tiene como fin integrar a la comunidad académica con el entorno local, viene la docente Rosa María Cifuentes de la Universidad de la Salle en Bogotá. Quien tiene un amplio conocimiento en el tema y que este conocimiento no solamente es a nivel nacional, sino también internacional y que va a venir a contarnos todo lo que ella sabe, conoce y toda la experiencia que tiene en el campo de la sistematización. La invitación está abierta a toda la ciudadanía del centro del Valle, especialmente a la comunidad académica. Nos acompañan el día viernes 15 de mayo del presente año, en las instalaciones del auditorio de Confandi Centro. Los interesados solo deben llegar al auditorio a las 8 de la mañana y el seminario se desarrollará hasta las 7 de la noche. Y vamos ahora con información de salud con el Hospital Rubén Cruz Vélez. Un saludo a todos los usuarios del Hospital Rubén Cruz Vélez. Estamos en la sección en salud. Mi nombre es Lizatiana Jiménez, psicóloga encargada del programa de salud mental. Hoy vamos a hablar de una temática que se está viendo frecuentemente en el municipio de Tuluá, el suicidio. El suicidio es una problemática que ha sido bastante estudiada en los últimos años, identificando que son los jóvenes y adolescentes de 15 a 30 años los principales afectados. Y lo cual es preocupante, teniendo en cuenta que son las personas que socialmente se ven enfocadas en el futuro y en la realidad social. Algunos autores de las diferentes investigaciones manifiestan que las principales problemáticas por las cuales los jóvenes y adolescentes realizan esta acción son por los diferentes factores estresantes a los que se ven expuestos, como la escolaridad, las dificultades en el hogar, los cambios en el cuerpo, las apariencias, las relaciones sociales, amorosas, el consumo de sustancias psicoactivas y las relaciones sexuales. También se encuentran presentes allí factores como la agresividad, impulsividad y trastornos mentales como depresión y esquizofrenia. Con respecto a la impulsividad, ésta aumenta el riesgo de suicidio cuando los jóvenes consumen sustancias psicoactivas o alcohol. La depresión es otro trastorno psiquiátrico que se relaciona frecuentemente con el suicidio, ya que una de las características de la misma es la poca perspectiva del futuro y la ausencia de capacidades para salir adelante. Normalmente un paciente con intentos suicidas o con pensamientos suicidas distorsiona la realidad y considera que las situaciones que ya están viviendo no tienen una salida y no encuentran una solución. Como padres de familias y cuidadores de adolescentes y jóvenes es importante tener en cuenta los cambios en su comportamiento, ya que hay manifestaciones verbales y no verbales. Las no verbales se refieren cuando los jóvenes se aíslan, lloran frecuentemente, no duermen bien y no se alimentan y diferentes aspectos que no expresan. Y las verbales es cuando tienen expresiones como que ya no toleran la vida, ya no encuentran sentido o amenazan para suicidarse. Algunas veces como padres de familia tomamos esto como un juego de manipulación, pero es realmente importante tenerlo en cuenta cuando ellos lo están expresando. Por otra parte, si usted está pasando por una situación difícil y ha tenido ideas de autodestrucción, es importante tener en cuenta que estas situaciones van a pasar y cada día van a mejorar. Igualmente debe buscar ayuda y con quien hablar. Para eso, el Hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con un programa de salud mental que ofrece atención y tratamiento psicológico a los pacientes que así lo requieran para mejorar la condición de vida y su salud física y mental. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estén atentos a los comportamientos de los jóvenes y los adolescentes y los esperamos para una próxima. Hacemos una corta pausa. Ya regresamos con más información. Mi nombre es Gonzalo Mayorga Vargas de Trujillo. Vemos CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Le recordamos a todos nuestros amigos televidentes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNC Tuluá o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba CNC Tuluá. Cinco municipios son los que están a cargo del batallón de ingenieros Agosín Codazzi, el cual tiene a disposición todas las tropas del mismo para patrullar y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona rural especialmente. El Teniente Coronel Rodrigo Andrés Gamba, comandante del batallón Codazzi, aseguró que el Ejército viene realizando intensos operativos en las zonas de su jurisdicción. Nosotros tenemos toda la disposición del batallón para todos los cinco municipios que corresponden en nuestra responsabilidad, municipios de Palmira, Ginebra, Viges, Candelaria, y en todos los municipios hacemos presencia con los soldados del Ejército Nacional. De acuerdo con el comandante, las tropas del batallón Codazzi están constantemente verificando el perímetro rural para descartar cualquier acción criminal. La invitación del militar es a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo o acción irregular que se presente en su sector. Si usted aún no ha definido su situación militar, esté atento a las fechas que se han definido para los meses de mayo, junio y julio. La primera convocatoria se hará el 26 y 27 de mayo para las personas que padezcan cualquier tipo de enfermedad y que les imposibilita la prestación del servicio militar. La convocatoria se cumplirá en las instalaciones del Distrito Militar del Batallón Palacé de Buga a partir de las 7 de la mañana. De la misma forma, para el mes de junio y julio se tienen fechas definidas para quienes no hayan resuelto su situación militar. Si tenemos concentraciones para los jóvenes bachilleres, jóvenes bachilleres que estén, estos que estén para graduarse de este año, en el calendario B, que es lo que nosotros manejamos, 11 de junio, 7 de la mañana, aquí en el Distrito, estamos haciendo la convocatoria para que asistan, eviten tener cualquiera sanción, es decir, que a remisos o fuera de esta convocatoria para que no tengan ningún problema. Igualmente, también se tiene el llamado para los regulares. Sí, tenemos también el llamado a los regulares para el 30 de julio, acá en el Distrito, también a las 7 de la mañana, para que puedan los jóvenes que quieran prestar su servicio militar como soldado regular o raso, como lo conocemos comúnmente, lleguen aquí al Distrito, se incorporen y definan su situación militar a través de prestando de su servicio militar. Y desde ahora, la libreta militar se puede solicitar a través de la página web del Ejército. Desde el año anterior, se puso al servicio de la comunidad una página web por parte del Ejército Nacional y de la Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas para acceder a la libreta militar. Allí, los usuarios deben seguir los pasos que les indica qué deben hacer para obtener dicho documento. A pesar de que este punto está claro, se han venido presentando inconvenientes al momento de acceder a la plataforma. Hay ciudadanos que sí, le han presentado unos inconvenientes, puede ser por desconocimiento de la página, pero nos hemos puesto en la tarea de, gracias a ustedes y los medios, aprovechar para anunciar sobre esta plataforma y solucionar las inquietudes de los ciudadanos sobre esto de la plataforma. Ante estas situaciones, en el Distrito se ha puesto al servicio del público otra ayuda para que la gente tenga menos inconvenientes al momento de acceder a este servicio. Tenemos ya una plataforma, una mesa de ayuda que nos está agilizando ese inconveniente que tiene el ciudadano. Como son a veces que no le llega el link de la aceptación, que se me equivoqué y el correo es inválido y ya yo envié la invitación y no me deja otra vez acceder, entonces a través de nuestra plataforma le estamos solucionando esos problemas. La plataforma nos está dando un tiempo de 24 horas para solucionarle al ciudadano. Es muy práctica, muy fácil, lo podemos hacer nosotros como distrito. Con la implementación de la plataforma por parte de la zona de reclutamiento, se está tratando de acabar con los llamados tramitadores. Por favor, señores ciudadanos, no acudan a los llamados tramitadores. La página usted la tiene a la mano a través de nuestro portal, que es www.libretamilitar.mil.com. Usted accede ahí, tiene la facilidad de hacer todo, todo su trámite de definición de la situación militar a través del portal. Es tiempo de información con la Alcaldía Municipal de Tuluá, Hechos para el Bienestar. Alcaldía de Tuluá, José Germán Chepe Gómez, generando más Hechos para el Bienestar. La Avenida Gaitán, vía arteria de la ciudad, fue reconstruida en su totalidad entre las calles 29 y 34, con una inversión de 2.900 millones. Los trabajos incluyeron cambio de toda la estructura de base y subbase, reparación de andenes, mejoramiento en el manejo de las aguas lluvias, además de cambio en redes de acueducto y alcantarillado. Le ha traído un desarrollo a la comunidad, le ha traído otro ambiente, le ha traído otra dinámica del sector. Fuera de la construcción de la obra, donde la gente se benefició, no solamente de una construcción de una obra de calidad, sino que cuentan con un nuevo servicio de alcantarillado, un nuevo servicio de acueducto, el cual se encontraba totalmente obsoleto. Un alcantarillado de más de 50 años. Fue un trabajo muy completo, con alcantarillado nuevo, redes de acueductos, y a esta parte de acá de la carrera 29 del Club Colonial, también colocaron alcantarillado nuevo que no existía, y las redes para el acueducto. La nueva Avenida Gaitán fue perfectamente señalizada y demarcada. El separador fue intervenido con vegetación, que enriquece el paisaje del río Tuluá. Sendero enlucido con la construcción del Parque Vido Saludable, que cambió la dinámica del sector. En otros barrios populares, también se ha construido pavimento, sumando más de 4.000 metros cuadrados, mejorando de manera considerable las condiciones de movilidad de los tulueños y el entorno de sus viviendas. Agradeciendo a la Administración Municipal por esta pavimentación de este pasaje, esta calle, llevaba más o menos unos 27 años sin pavimentar. Cuando había inviernos, se convertía en un lodazal. Se ha construido pavimento rígido en la Trinidad, Las Veraneras, Nuevo Farfán, Siete de Agosto, Fátima, El Bosque, entre muchos otros sectores de alto tránsito vehicular, como la calle 25, entre Carreras Tercera y Quinta, y la vía al corregimiento de Tres Esquinas. Alcaldía de Tuluá, José Germán Chepe Gómez, generando más hechos para el bienestar. Pausa para comerciales, después los deportes, aquí en CNS Noticias, no se muevan que ya regresamos. En Buga, la ciudad señora, se ve CNS Noticias Tuluá. Y estos son los deportes del día. Cortulua recibirá en casa a la equidad en la fecha 20, con la cual se da cierre a la Liga Águila 2015. Cortulua, quien es 15 con 20 puntos, busca cerrar este duelo con victoria. Lo ideal es terminar con una victoria, porque necesitamos esos tres puntos. El tema del descenso en el segundo de mes, se pone bastante duro, porque todos los equipos ya están metidos de lleno en el torneo local. Entonces, lo que hemos conversado con los muchachos, es que con los argumentos del equipo, no de cualquier manera, el equipo tiene que conseguir la victoria. En cuanto al análisis del oponente, lo consideran un rival complicado. Es un equipo que viene en línea ascendente, es un equipo con jugadores de mucha experiencia, que por ahí tuvieron un mal momento en el inicio, y que más o menos en el transcurso del torneo han venido levantando, en lo individual y en lo colectivo. Es un rival complicado, un rival difícil, pero que nosotros sabemos que en la medida que el equipo sea serio, sea ordenado, y se minimice la posibilidad de errores en la parte defensiva, la victoria seguramente la vamos a conseguir. Referente al próximo semestre, se espera fortalecer diferentes aspectos, especialmente el defensivo. Este es un equipo que tiene una característica extraña. Hemos hecho más goles de visitante que local, y desafortunadamente se nos han ido puntos ya en los últimos minutos. Pero pues tratándose de que es un equipo de muy poca experiencia en la A, de jugadores muy jóvenes, pero que vienen en una línea ascendente, y que sabemos que a medida que sumemos sesiones de entrenamiento, se vayan consolidando algunas cosas en esa técnica y en esa táctica individual, el crecimiento del equipo de seguro lo vamos a lograr, y vamos a dar la pelea en el segundo semestre. Cortulua busca cerrar con broche de oro su primer semestre en la categoría A del fútbol colombiano. Daniel Buitrago, delantero del Cortulua, dio su apreciación de lo que será este próximo encuentro por la Liga Águila. El delantero manifiesta que el equipo está en óptimas condiciones para disputar la última fecha. No creo que el equipo está mentalmente otra vez fuerte, ya hablamos con el profe, el partido contra Águilas nos deja cosas positivas, las cosas negativas, ya esto está por mejorar esta semana, y ya pensar en lo que se viene contra aquí, ya que son tres puntos que debemos sumar. Partido que esperan ganar y así cerrar su participación en este torneo del fútbol profesional colombiano. Y hablamos con una atleta tulueña, quien se adjudicó el cuarto lugar en el más reciente Pritz de atletismo, disputado en la capital antioqueña. Válida en la que la especialista en ectatlón encontró un alto nivel de competencia. Hace ocho días acabé de llegar del Pritz de Medellín, que fue un Pritz suramericano mayores, fue un nivel muy alto, la competencia estuvo muy exigente porque ya eran mayores, ya son del 93 hacia allá, ya es más nivel, ya de otros países, ya tienen más recorrido, más experiencia, más seguridad. Fue su primera experiencia en un Pritz internacional, en el cual mejoró sus marcas. Pues fue una experiencia más porque la verdad pues me exigieron bastante, me ayudaron a mejorar muchas marcas y pues nos fue mejor de lo que esperábamos, mejor de lo que esperábamos porque pues es primera vez que yo asisto un Pritz suramericano con mayores. La tulueña ahora se prepara para una nueva válida. Ese fin de semana andamos también concentrados para otro Pritz que es en Cartagena, también es suramericano y también es mayores, pues ya tuve una experiencia hace ocho días, espero pues hacerlo mucho mejor, voy más confiada, voy más relajada y más segura de lo que he hecho. La heptatleta participará en este Pritz en diferentes modalidades donde espera sumar los puntos necesarios y posteriormente representar a Colombia en el próximo mundial a realizarse en Canadá. Y es todo en deportes, aquí en CNS Noticias vamos a comerciales y al regreso mucha más información en la campana, ya volvemos. Bienvenidos a la campana. Suena nuestro primer campanazo, ¿cómo es posible señores que municipios más pequeños que Tuluá con un presupuesto más reducido como Río Frío, San Pedro y Ginebra, por mencionar solo algunos, tiene su representante al reinado de la señorita Valle? Y Tuluá, que siempre ha enviado mujeres hermosas, este año brilló por su ausencia. Si es que no hay plata, pues al menos que nos cuenten a los medios de comunicación por qué nos quedamos esperando alguna información al respecto. Tocará hacerle barra a estas preciosas chicas o a la señorita Buga, que dice que es tulueña. Tocará. Otro tema en el que los periodistas esperamos más información es en la feria de Tuluá, señores. Con mucho cariño les transmito esta inquietud. Los periodistas esperamos los boletines de prensa a los que ya estamos acostumbrados cada año y que, por favor, lleguen pronto, porque esa es la manera más veraz y objetiva de poder informar y promocionar con tiempo el evento más importante de los tulueños. Ojo, señores, que ya varios colegas se han quejado. Suena, suena la campana y el tema de la rendición de cuentas. Muy poca asistencia de la comunidad. Se vio mucha gente de la alcaldía, de gremios y algunos líderes comunales, pero al pueblo no lo vi. Creo que les faltó un poco más de difusión. Y estoy esperando, señores, que llegue la cartilla con las cifras de la rendición de cuentas, porque muchas personas que no fueron, pues quieren conocerlas. La esperamos entonces. Y es todo por hoy aquí en la campana y nuestra emisión de noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos dejamos con los hechos más importantes del día. Que descansen. Hombre de 52 años falleció tras ser víctima de atentado criminal en el corregimiento de Aguaclara. Concejal de San Pedro denuncia amenazas. Las intimidaciones al edil pretenden que decline su aspiración al primer cargo municipal. Precandidato a la gobernación, Jorge Homero Giraldo, se refirió a crisis del hospital Tomás Uribe. Insiste en que la institución necesita una reestructuración y no el cierre definitivo. Tuluá se prepara para dar inicio a la primera fase de la jornada única escolar. Alrededor de 500 millones de pesos fueron destinados por el municipio para esta etapa. Y en deportes. Cortulúa buscará cerrar con victoria el primer semestre de la liga. Este sábado recibirá en casa a la equidad. Angie Córdoba, la atleta que se destacó en Medellín, competirá en el Prix Internacional de la disciplina que se realizará en Cartagena. Medellín, competirá en el primer semestre de la jornada. Medellín, competirá en el primer semestre de la jornada.